¿Harry Block? Sí, ¿tú eres Cookie? Cookie Williams. Dijiste que viniera a las diez. Sí, claro. Así que... ¿Quieres que vayamos al grano? ¿No quieres que hablemos un poco? ¿Hablar? ¿Por qué? ¿De veras? A la mayoría de los tíos no les gusta ir al cadre sin hablar antes un poquito. ¿Les parece demasiado comercial? Oh, no, a mí no. Yo no. ¿Qué me ates? Como tú quieras, pero antes arreglamos la parte monetaria y ya nos quedamos tranquilos. Por supuesto, cobras doscientos, ¿no? Eso es. Aquí tienes. De acuerdo, así que quieres que te ate, ¿es eso? Sí, átame. Quiero que me pegues un poco y me hagas un francés. Bien, un francés y te pego. No, no. Me pegas y luego el francés. Lo quiero en el orden correcto, si no, no tiene gracia. Átame, pégame y hazme un francés. ¿Y con qué quieres que te ate? Bueno, verás, la verdad es que pensaba que llevarías medias, así que... Cookie, eres toda una artista. De primera, deberían exponer tu boca en el Louvre. Te ha costado mucho, creí que no llegarías. Sí, ya lo sé. He tenido un pequeño problema de concentración. Por fin he encontrado el pensamiento adecuado. He pensado en una mujer que he visto pasar por la sexta avenida y la he emparejado con Svelana Stalin. Es la hija del dictador y me ha funcionado. Oye, ¿para qué tanta pastilla? Yo, para la depresión. ¿Y por qué estás deprimido? Estoy deprimido. Tú no te deprimes nunca. Caray, tu trabajo no te deprime. No está mal. Es mejor que currarte camarera. ¿Sabes? Tiene gracia. Todas las furcias con las que hablo me dicen que es mejor que currar de camarera. Hacer de camarera debe de ser el trabajo más jodido de este mundo. Es increíble. ¿Por qué estás triste? Estoy espiritualmente arruinado, vacío. ¿Qué quieres decir? Tengo miedo. No tengo alma. ¿Me comprendes? Te lo explicaré. Cuando era más joven pasaba menos miedo, esperando la revolución que esperando a Godot. Me he perdido. ¿Sabes que el universo se desintegra? ¿Sabes lo que es un agujero negro? Sí, con lo que me gano la vida.